Mis cinco sentidos abrazan mi esencia y suspiran una cálida sensación de paz al lograr perdonarme por nacer mujer. Toqué mis heridas hasta llegar a mi alma. Escuché al maestro del abismo tocando la melodía de mi sangre, mientras el espejo solo refleja mi pequeña inocencia. El olor de su cuerpo marcó el paso y el vaivén de la vida. Mi vida. Sabor mate, fuerte y amargo. Saludos a la justicia, que cada día está más ocupada en un lecho de las verdades justificadas. Donde encuentra descanso de esta locura colectiva, una locura incurable. ... O ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.